El baraval es una hierba perenne de hasta 50 centímetros de alta. El baraval es una hierba perenne de hasta 50 centímetros de alta. Las semillas son consumidas por las corbatitas. La moja perenne es una hierba nativa de hasta 50 centímetros de alta. Varias especies de pájaros comen las semillas. La moja perenne es una hierba nativa de hasta 50 centímetros de alta. La moja perenne es una hierba nativa de hasta 50 centímetros de alta. La cola del zorro es una hierba perenne. Crece en suelos húmedos. Un ejemplar de corbatita come las semillas. La papilla del campo es una hierba nativa. La tutía negra es una hierba. La tutía negra es una hierba o arbusto nativo. La canchalagua es una hierba nativa. La canchalagua es una hierba nativa. El naranjillo es una hierba nativa. El naranjillo es un arbusto de frutos globosos amarillos cuando maduran. Son comidos, en este caso, por los naranjeros. Son comidos, en este caso, por los naranjeros. La hierba mora es una hierba. El fruto es una valla globosa negra. El venteveo los come. El fruto es una hierba. El fruto es una hierba. El fruto es una hierba.